Música Voy a simplemente citar el nombre, Isabel Galindo. Isabel, ahora, preséntate a ti misma, como te quieres presentar. Hola, yo soy Laísa y vengo de Murcia a presentaros la moneda complementaria. Hablo un poco deprisa, si veis que no me entendéis, que tengo que aprender a hablar más despacio. Y la moneda complementaria, bueno, pues es otra forma de intercambiar, que luego veremos, y de generar economía real. Que ya estamos un poco hartos todos, o por lo menos la mayoría, de la economía ficticia. Entonces, bueno, pues ahora hablaremos sobre eso. Gracias por invitarme a... A ver, don Jordi, de Tarragona, representante de la Cooperativa Integral Catalana. Hola, gracias a todos por estar aquí y al Ayuntamiento de Cartagena por invitarme, y a los compañeros de los SEL también. Sí, yo llevo desde el 2009 impulsando monedas sociales en Cataluña. Ya hemos creado más de 40 redes y después estoy participando también en un proyecto que es de una cooperativa integral para toda Cataluña, que se ha hecho ya tan grande que la estamos ahora ya descentralizando. Empezó en Barcelona y ahora estamos haciendo ya cooperativas comarcales y pronto empezaremos a hacer ya cooperativas sectoriales. O sea que ha tenido bastante demanda en cuanto a gente que quería participar. Ya os explicaré para hacerlo aquí también. Y aquí a mi derecha pues tengo a Jesús, que yo la verdad que con Jesús yo siempre tengo un recuerdo extraordinario que es como la iluminación. Y fue un día que yendo a un centro que hay arriba del campus de Espinardo, en Murcia, pues un centro creado por un vivero de empresas, y yo iba a una charla que no tiene nada que ver con el tema de alimentación, y yo iba a ir a ayudas europeas y preguntándole a la Guardia de Seguridad acerca de dónde podía tomar un café, me dijo, pues mira, allí creo que hay un agente, mira a ver si tiene alguna máquina. Me acercé a ir a ver ningún cartel y entro al local y lo primero que veo son, pues una cosa que la gente que estamos en medio ambiente conocemos, son las curvas del Club de Roma, que son los primeros estudios cubos serios sobre el problema que estamos teniendo con el crecimiento de la población y el uso de recursos. Empecé a ver información sobre la cantidad de energía que necesitábamos para la comida, la cantidad de petróleo que había en la comunidad. Fue como, ¿de dónde diablo han salido esta gente? ¿Qué hacen aquí perdidos en un rincón del campus de Espinardo con una idea absolutamente tan inodada? Jesús Pagan, para mí, desde entonces es de mis favoritos, para invitarlos a las charlas, bien acompañado de otros acarismos, no veo, Jesús Linares, no sé si está por ahí, ah, aquí está, Jesús es, bueno, aquí tenemos al ideólogo y el otro es el que hace que los números salgan para que la empresa tire para adelante. Son gente que viene del sector agroalimentario y la iniciativa Fustopía, aunque la palabra es, pues yo creo que es la que casa perfectamente con este problema que tenemos con tirar comida. Jesús, ¿tú te presentas? Buenas tardes, gracias Antonio por esa descripción de Fustopía. Mi nombre es Jesús Pagan, estoy aquí representando una iniciativa alimentaria que se lleva a cabo en el Parque Científico de Murcia, se llama Fustopía, algo así como la utopía de la alimentación, y es un proyecto que pretende abordar el sistema alimentario desde la óptica energética, desde el impacto medioambiental y desde la exclusión social. Por resumir lo que pienso que voy a desarrollar ahora después, nuestro proyecto pretende dar un plato de comida bastante copioso, 450 gramos, gastronómicamente rico y lo vendemos todos los días a un euro. Este proyecto lleva operativo aproximadamente unos 14 meses y normalmente llenamos el restaurante todos los días tres o cuatro veces, con lo cual, aquello que parecía una utopía, que nadie pensaba que podíamos avanzar más de dos o tres meses vendiendo comida rica y desde el punto de vista nutricional completa, pues lleva 14 meses trabajando y se ha podido financiar, no tiene ayudas de la Comunidad Económica Europea, tampoco tiene crédito bancario, con lo cual, todos los días, pues nos financiamos, perdón, nos financiamos con lo que nos da la caja. Bueno, yo soy Antonio Soler, soy presidente de Nueva Cultura por el Clima y luego, cuando me toque un poquito, hablaré también de la tercera pata de lo que era esta mesa, que es el tema de energía, a través de la cooperativa que ya hemos puesto en marcha, la Solar Energía, que es una cooperativa que pretende, bueno, que es lo que estamos haciendo, comercializar electricidad exclusivamente de origen renovable, producida en la región de Murcia y en el sur de Alicante, en la zona de Creviente, y a un precio que demostramos que producir con renovables, desde luego, no es más caro, no, es más bien, es más barato de lo que es producir con energías convencionales. Pero antes de empezar la charla tenemos un pequeño experimento que va a hacer Jesús Cutillas, que es otra de las personas que ha impulsado más el OSEL, y por lo que me ha parecido entender, os va a repartir una hoja donde cada uno vais a poner qué es lo que podéis dar y qué es lo que os gustaría recibir, ¿no, Jesús? Gracias. 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 Bien, pues empezamos nosotros con lo que son las presentaciones. Isa y Jordi, veis oportuno de empezar uno antes que otro, ya que los dos abordáis temas de moneda social. ¿Empiezas tú, Jesús, entonces? Vale. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta al público y es la siguiente. Les parece… Bueno, al que le parezca caro la pregunta que voy a hacer, me gustaría levantarla la mano. La pregunta es la siguiente. ¿Nos parece caro comer, desayunar, comer, merendar y cenar por cuatro euros al día? ¿Parece caro o barato? Si a alguien le parece caro, pues que levanta la mano. de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, la media, el coste medio del consumo de comida en las casas es aproximadamente cuatro euros. Cualquiera que oiga cuatro euros para pasar todo el día, le parece una cifra bastante cara. Hay otro ítem, porque la industria de alimentación cuesta 100.000 millones de euros alimentar a los 47 millones de españoles y hay otro ítem en la comida, en el gasto, que son dos euros por persona y día para cubrir las necesidades que tenemos de salir de casa, comer con los amigos, el catering de los niños, etc., ¿no? Con lo cual, el individuo está ligado a una cifra que a todo el mundo le parece muy barato, que son seis euros. Pero, si lo analizamos desde el punto de vista de la estructura familiar y multiplicamos en la familia media de cuatro miembros, cuatro por seis, veinticuatro, y eso lo multiplicamos por 30 días, resulta que comer tan barato como ustedes piensan vale 720 euros en la estructura familiar de cuatro miembros, ¿no? Y, además, hay que… Ese sería el coste directo, ¿no?, de comer de la media y, además, hay otro gasto que está relacionado con la comida, que se llama gasto sanitario, ¿no? El 60%, el 65% del gasto sanitario inducido por la comida, por la dieta que todos los días comemos, aproximadamente representa otros 300 euros en la comida familiar que lo tenemos que pagar como gasto sanitario a través de los impuestos. Por lo cual, el gasto de la comida en la estructura familiar representa 1.030 euros en la estructura familiar de cuatro miembros. Eso es bastante superior al ingreso por salario mínimo, ¿no? Con lo cual, podemos decir que la comida, este espectáculo que hemos visto de comida en la película, describiendo el sistema alimentario, es el principal motor de la exclusión social. La región de Murcia tiene un índice AROP que se llama de exclusión social del 44%. El 44% de los murcianos tienen problemas para llegar a final de mes, no pueden soportar ningún tipo de imprevistos, no pueden programar unas vacaciones de un mes, ni pueden tener todos o la mayoría de este 44% acceso a una televisión de plasma o comprar ropa en sala, ¿no? Es el 44% que vive en un silencio, ¿no? Ellos viven en silencio, ¿no? La región de Murcia tiene un presupuesto de unos 4.800 millones de euros para cubrir todo el presupuesto de la comunidad autónoma y, sin embargo, gasta 5.200 millones de euros en el coste de la comida de todos los murcianos. Y lo que comen estas familias que no pueden llegar a final de mes porque la sociedad ahora ha quedado estructurada en un 50% que pueden llegar a final de mes y en un 50% que tienen grandes dificultades. Y el alimento que comen es un alimento que necesita aproximadamente 10 veces la energía, 10 veces la energía que contiene ese alimento. Es decir, que normalmente un individuo para cubrir su status quo, ¿no? Pues necesita 40 veces la energía de la dieta y eso lo gastamos en energía. Entonces, hace aproximadamente 5 o 6 años iniciamos un proyecto en Murcia y ese proyecto nos cuesta mucho trabajo transmitirlo y llevamos una experiencia piloto, como ha dicho Antonio, en Futopía, en el Parque Científico de Murcia. Un día vimos una cafetería por donde no pasaba nadie y decidimos hacer otro tipo de comida. Decidimos hacer un tipo de alimentación que permitiera darle un crédito a la familia de cuatro miembros de aproximadamente unos 350-400 euros al mes. Los primeros meses, pues aquello parecía extraño, ¿no? Como dice Antonio, aquí hay curvas de más allá del límite del crecimiento, hay curvas de colasso sistémico. Este proyecto hace 14 meses decidió trabajar en una situación de colasso, porque en Futopía entendemos que la sociedad está colasando, ¿no? está colasando. Y no solamente está colasando, sino que se enfrenta a un verdadero colasso sistémico en los alrededores de 2030. Lo que estamos viendo ahora mismo es una tenue señal de algo bastante duro, ¿no? que va a suceder. ¿Y por qué va a suceder? Porque en el año 1857 un señor en Pensilvania descubrió el petróleo. Y en ese momento había 1.000 millones de personas, 1.200 millones de personas en toda la Tierra. Y el ser humano tuvo la misma respuesta que tienen un grupo de ratones o ratas cuando entran en un granero y se encuentran con un recurso, ¿no? Hacen así y se van reproduciendo y consumiendo exponencialmente. Y cuando llegan aquí, a la parte de arriba, se analiza uno a otro, ve una situación bastante extraña que se está acabando el trigo y de pronto baja, ¿no? ¿Por qué nos enfrentamos a una situación de colasso? Y perdonad, no porque después de la película o la hora de colasso es una cosa que no quiero darles la noche. Nos enfrentamos a una situación de colasso porque no tenemos un sustituto energético. Cada uno de los que estamos aquí consumimos, para mantener nuestro nivel de vida, aproximadamente siete toneladas de madera a año en términos de energía, lo quemamos. Consumimos aproximadamente unas seis toneladas de agua. A cualquiera le parecerá bastante extraño, ¿no? Pero no solamente el consumo que tenemos en casa, sino el consumo de mantener las torres de refrigeración de las centrales térmicas, el consumo de lavado de aviones, el consumo de lavado de coches, etcétera. Y emitimos aproximadamente unas 12 toneladas de CO2 y unas 1.500 kilos de basura. Con lo cual, estamos abocados a un colasso porque no tenemos sustituto energético. El consumo energético, el 95% del consumo energético que se da hoy día en el mundo es fósil. Se basa en carbón, en gas y en petróleo. Y solamente un 4, un 5% es la suma de todas las energías alternativas. El mundo estaba esperando tener un sol en la Tierra con la fusión nuclear, pero desgraciadamente a ese proyecto siempre le faltan 50 años. Entonces, pensando en FUTOPIA, que es lo principal para eliminar la exclusión y poder reducir el consumo energético, era hacer un ensayo con el sistema alimentario, pues nos pusimos a trabajar para reducir la huella ecológica del sistema alimentario de 10 veces a 2,5. Y el resultado de despetrolizar esos 2,7 kilos de petróleo que se utilizan para el alimento, el resultado de despetrolizar fue tener un plato de comida digno, que estuviera bueno por un euro. Entonces, ese es el proyecto que en este momento estamos llevando a cabo todos los días. Ahora, como tiene éxito, vamos a ampliar nuestro proyecto en el polígono industrial de Alcantarilla, en el polígono oeste de Alcantarilla, y en vez de dar los 1.500 raciones que damos todos los días en FUTOPIA, en el parque científico, lo vamos a ampliar a 10.000. Este proyecto en FUTOPIA aúna tres sectores. Aúna el sector primario, que es el sector agrícola. Nosotros somos el sector secundario, que es la transformación, y a la vez somos el tercer sector, que es la distribución. Y todo eso se da en un espacio de una cafetería que tiene una cocina de 15 metros cuadrados y fabrica 1.500 platos todos los días. Pero el proyecto FUTOPIA no solamente pretende demostrar que es posible comer por un euro, sino pretende demostrar que el único futuro que tiene la sociedad es la estructura local. Y nosotros le llamamos a nuestro proyecto fábrica de barrios, y no nos referimos a una fábrica de un municipio, nos referimos a barrios no más allá de 2.500 o 3.000 personas, donde el proyecto FUTOPIA sea un proyecto de inspiración para que, si hemos podido realizarlo con la comida, demostrar que también se puede hacer con la química del hogar, que representa otros 150 euros en la estructura, toda nuestra higiene, los productos de la lavadora, etcétera, etcétera. Es posible hacerlo con la reparación de ropa, es posible hacerlo con la carpintería 3D, es posible hacerlo con la moneda local, con las cooperativas de crédito, hasta que aquello, de alguna forma, cada barrio de cada ciudad, pues tenga su ágora, su plaza, ¿no?, donde esté representada la soberanía. Y cuando hablamos de soberanía es que el individuo no se tenga que levantar todos los días pensando en que ha habido un nuevo presidente en Estados Unidos, o qué es lo que es eso del índice Nikkei, o qué es lo que va a pasar con Europa. Es decir, la única salida que tiene la sociedad es ir hacia un sistema local, y ese sistema local pueda desarrollar toda la estructura económica industrial, ¿no?, y centralizarlo en ese punto. El que futopía exista en Murcia es porque Murcia, como dicen los ingleses, tiene un background de cerca de 100 años, ¿no?, en la industria de alimentación. Si estuviéramos en Guipúzcoa, posiblemente hubiera sido un proyecto de máquina-herramienta o en el de zapatos o mármol. Cuando un individuo puede comer todos los días y, de hecho, nos pone muy contentos el comer, es que celebramos que mañana vamos a estar vivos, ¿no?, y el principal índice de inclusión es cuando el individuo puede comer y cuando puede comer bien. Voy a terminar porque pienso que me puedo pasar del tiempo. Nuestro pensamiento es un pensamiento donde la comida debe formar parte del común, del procomún. Si ahora mismo tuviéramos un accidente cardiovascular, seguro que nos asistirían con máquinas absolutamente sofisticadas y posiblemente el Estado gastaría en nosotros válvulas estén o no sé lo que hacen a uno cuando está malo del corazón. Pero si tuviéramos un problema mañana con la comida, tendríamos a hacer una cola, esperando que alguien por caridad nos diera de comer en un banco de alimentos, en Jesús Abandonado, en Caritas o en Cruz Roja. Y esa cola iría en contracorriente con una serie de señores que nos verían allí y dirían, oye, pero si están fumando, pero si además tienen un teléfono móvil. En el siglo que estamos, en el siglo XXI, en una sociedad de desarrollo, la comida tiene que formar parte de algo más, ¿no? Tiene que formar parte del común, del procomún. Cuando estemos fuera del parque científico, pues podremos hacer un experimento que será poner un plato de comida por un euro para llevar, para que cualquiera que vaya allí a comer pueda dejar un euro para que no exista la comida de calidad. Bueno, podría seguir hablando muchas horas del proyecto Putopía, pero yo pienso que le debo dar la palabra a mis compañeros para que alguien de la moneda local. Gracias. Se ha dicho aquí algo muy importante que es el concepto de soberanía. Yo soy economista y he tenido formación universitaria en el ámbito de la economía y el panorama que tenemos actualmente es bastante complicado. Complicado en el sentido de que estamos en una economía globalizada, en una economía que crece de forma exponencial, basada en un consumo de recursos cada vez más disparatado, y no parece que esto se vaya a resolver a corto plazo. Todo lo contrario. Económicamente el sistema financiero ha pasado de ser un sistema de crédito en el que la moneda emitida partía de una oferta real de recursos o de servicios, de la riqueza de un país, a un sistema en el que actualmente el 99% de la masa monetaria creada por los bancos es en forma de derivados financieros. Algo que nadie, prácticamente nadie, sabe lo que es. Algo que no nos sirve para comprar nada. Algo que no nos sirve para comer. Algo que no nos sirve para nuestras vidas cotidianas. Pero que se está jugando en la bolsa, que se está especulando con esos valores y que está alterando toda la economía. Como os decía, el 99% son derivados, es economía financiera especulativa y solo el 1% es realmente una economía real hoy en día, en el sector financiero. Esto es algo que, bueno, en la economía capitalista ha derivado en un modelo que llamamos los economistas de canibalismo. Hemos pasado a ser cada vez más eficientes, cada vez más competitivos y cada vez buscamos maximizar el capital en las empresas. Los modelos de éxito son aquellas empresas que van creciendo, van creciendo, van comprando a sus competidores y van creando más fábricas y más puestos de trabajo. Esos son los mensajes positivos que se dan a todo el mundo. Es decir, mira, este empresario que empezó con nada y ahora mismo ya tiene tantos millones, tiene tantas fábricas, da tanto trabajo. Lo que tenemos que mirar es la calidad de ese trabajo y realmente cómo y dónde se está dando ese trabajo. Porque el fenómeno de la globalización y de la economía financiera que genera dinero de la nada a través de los préstamos, lo que ha permitido es que haya una deslocalización tremenda del sector económico. Ahora mismo, hace unos años era impensable que una sola persona pudiera montar una empresa y que esa empresa creciera de una fábrica a tener cientos de fábricas repartidas por todo el mundo. Eso no es posible si no tienes detrás un sistema financiero que te ayude a ello. Lo que estamos viendo es que por encima de esta economía que nos lleva hacia la competición, lo que tenemos que buscar es realmente cuál es la esencia, cuál es lo que nosotros necesitamos como personas. Y en este sentido, muchos colectivos nos hemos juntado con la idea de que necesitamos una economía al servicio de las personas y que además sea respetuosa con el medio ambiente. De ahí que lo que empezamos a hacer fueron redes en las que partíamos de la base de lo que Jesús ha planteado hace un momento que era de ver realmente qué necesidades tenemos, cuáles son nuestras necesidades reales como personas, como grupos, como municipios y a ver de qué forma nosotros mismos podemos resolverlas. Entonces aquí empezamos a afrontar muchos temas desde la autoocupación, desde la autosuficiencia económica hasta la propia soberanía económica viendo nosotros mismos de qué manera podemos generar un sistema económico que nos ayude a dinamizar todos esos proyectos productivos que necesitamos para cubrir todas esas necesidades. Necesitamos proyectos de alimentación, necesitamos proyectos de artesanía, necesitamos servicios financieros, servicios informáticos, atención de las personas, servicios de salud, de educación, todos los ámbitos de la economía los necesitamos. No solo tenemos que pensar en las necesidades más inmediatas, las necesidades básicas, sino que lo que pretendemos es vivir bien. No vivir con lo mínimo, sino vivir bien. Empezamos pensando en partir del modelo económico de toda la vida, el modelo económico del intercambio, de yo produzco esto y lo ofrezco y lo intercambio en un mercado, pero luego vimos que necesitamos extender mucho más y empezamos a utilizar una moneda social, una moneda social que lo que nos permitía era gestionar colectivamente el sistema económico. Con esta moneda lo que podemos hacer era, en una época, por ejemplo, de crisis, crisis económica, en la que no hay crédito, en la que no hay liquidez, las personas no tienen dinero para gastar, no tienen dinero para comprar y para abastecer sus necesidades, los bancos tampoco estaban prestando dinero y las empresas estaban destruyendo empleo, pues podemos crear nuestra propia moneda y esta moneda podemos gestionar nosotros la masa monetaria que existe. no tiene que estar dependiendo de una economía especulativa ni de un sector financiero que está basado en la deuda, sino que lo que podemos hacer es que esa moneda esté respaldada realmente por todos los productos y servicios que nosotros ponemos en circulación. Y como colectivo lo que podemos decidir es dinamizar proyectos colectivamente que sirvan para ser motores económicos. Entonces empezamos, lógicamente, por las necesidades básicas, empezamos por la alimentación, creando grupos de consumo, creando centrales de abastecimiento. Esas centrales de abastecimiento nos llevaron a generar relaciones de cooperación entre productores y consumidores. de ahí vimos que también la necesidad de implementar a artesanos, a manipulación de alimentos, artesanía, todo tipo de producción manual, hasta que después vimos que teníamos que dar un pequeño salto y afrontar también el sector industrial. Empezamos también a pensar en hacer colectivización de tierras para hacer huertos colectivos, pero también colectivización de tierras para hacer naves, naves industriales, talleres en las que varias personas pudieran juntarse y desde una economía colaborativa, desde una economía de la cooperación y no de la competición, pudiéramos tejer redes de consumo, pero también de producción, sobre todo de producción en las que las empresas cooperativas fueran realmente competitivas, tanto dentro del sistema alternativo que nosotros planteamos, ofreciendo un buen producto a un precio de mercado, sino que también fueran competitivas en el mercado con las empresas capitalistas. Partimos de esa base, de la base de la cooperación y de la colectivización de recursos y hemos ido creciendo, creciendo, creando nuevas cooperativas, creando nuevas redes. La base económica es la economía local y dentro de la economía local lo que llamamos nosotros las redes de soporte mutuo, de apoyo mutuo. Redes que en el sector de la alimentación, por ejemplo, funcionan bastante bien, desde huertos colectivos hasta personas que hacen trabajo voluntario para llevar, por ejemplo, a los comedores colectivos, pero también esas redes de personas que enseñan los conocimientos que tienen a otros, de personas que comparten pequeñas clínicas, que comparten pequeños talleres para hacer obradores colectivos, para hacer talleres de metalurgia, de trabajar la madera, trabajar el metal. Y poco a poco lo que nos estamos abasteciendo son de nuestras propias herramientas y de máquinas colectivizadas. En Cataluña tenemos mucha tradición de movimiento cooperativo y mucha tradición de la colectivización. Ya viene de antes de los años 30 y es algo que se había ido perdiendo. Las cooperativas se habían ido perdiendo fuerza precisamente porque con la irrupción de la globalización lo que pasó fue que estas cooperativas no pudieron llegar a ser competitivas. El precio de mercado ya no venía marcado por la oferta y demanda real de los productos, sino que venía marcado por la economía especulativa, por el precio que tiene a lo mejor la avellana en el mercado, en el mercado mundial, no en la lonja de Reus, que es productora habitual de avellana, sino que el precio de la avellana de Reus ya no se marca en Reus, ya se marca en el mercado global. Entonces, a partir de ahí lo que vimos era que realmente teníamos que acercar la economía a las personas, pero que no se trataba de menospreciar o no se trataba de dejar de lado el modelo capitalista o de ir contra el modelo capitalista, sino que lo que entendimos era que lo que teníamos que hacer era un ecosistema monetario. A partir de que la realidad es muy diversa, de que hay empresas que son, bueno, hay autónomos, hay empresas cooperativas pequeñas, hay empresas, las famosas startups que están creciendo ahora, de la economía colaborativa, hay grandes empresas también en nuestros municipios, tenemos grandes fábricas, tenemos fábricas pequeñas y tenemos que contar con todo eso. Realmente la economía local tiene que contar también con la economía globalizada y con empresas que ya existen. Lo que pasa es que pensamos que colectivamente la gestión que se tiene que hacer de los recursos tiene que ser una gestión que repercuta en lo local. Entonces, nosotros lo que hacemos siempre es un concepto que llamamos descapitalización, que no es ir en contra de nada, sino que simplemente lo que hace es aprovechar lo bueno del sistema capitalista, lo bueno de la globalización, lo bueno de esta economía que tenemos ahora, que hay de todo, se produce de todo y hay avances tecnológicos que permiten producir de todo de forma más eficiente, con menos recursos, pero también se generan disfunciones y eso es lo que no queremos. Entonces, nos quedamos con lo bueno y lo que vemos que es una disfunción lo corregimos. Y lo corregimos volviendo a lo local, volviendo a reforzar esa soberanía, a empoderar a las personas, un concepto muy importante, el empoderamiento. Nosotros mismos somos capaces de autogestionarnos, somos capaces de autoocuparnos, de ver a partir de nuestras necesidades cuáles son los proyectos productivos que podemos crear. Y si no lo queremos hacer como autónomos, lo podemos hacer como cooperativas. A veces se nos hace muy difícil, pero lo que hemos visto es que ante una grandeza de participación que tenemos en estos colectivos, que cada vez hay más gente, pues tenemos diversidad. economistas, sociólogos, gente de todos los ámbitos. Entonces ya estamos empezando a crear oficinas para enseñar, para asesorar a colectivos, a movimientos sociales de base, pero también ayuntamientos. Estamos ya participando, afortunadamente en Cataluña, ahora el giro que está dando el gobierno de la comunidad y el giro que está dando el ayuntamiento de Barcelona está posibilitando que estén dotándose partidas de presupuesto para respaldar activamente a empresas de la economía social y solidaria, a cooperativas ya constituidas, pero también a movimientos sociales que están poniendo sobre la mesa grandes ideas, que están poniendo sobre la mesa grandes redes de personas con dinámicas asamblearias en las que claramente se ve que no se está buscando un lucro o no se está buscando una maximización de capital o de crear empresas que sean competitivas y que sean eficientes, sino que lo que se está creando es lo que llamamos la economía por el bien común. O sea, todas estas empresas, todas estas cooperativas, en realidad estamos cooperando entre nosotros para ir cubriendo diferentes ámbitos de la economía, que al final lo que hagan sea un pack, un pack completo en ese ecosistema en el que todas las necesidades estén resueltas y además sea de la forma más sostenible posible. Muchos de nosotros venimos también de movimientos decrescentistas, viendo lo que comentaba nuestro compañero, el pico del petróleo, lo que hemos visto en la película anterior sobre los desechos, el mal gasto de recursos en todos los ámbitos, en el ámbito de la alimentación pero también en el ámbito tecnológico. Ahora nos cambiamos el móvil cada dos por tres, nos cambiamos la televisión cada dos por tres, nos cambiamos el coche y es algo como que nunca estamos a la última, pero esto va generando desechos, va consumiendo recursos y va generando desechos. Entonces nosotros lo que estamos planteando es ese sistema en el que corregimos lo que vemos que no funciona y nos quedamos con lo que sí que está funcionando. Y bueno, me reservo para el debate para que planteéis las dudas sobre moneda social para que también la compañera de los ELISA nos explique exactamente la moneda que hay aquí en la región de Murcia, de qué manera está funcionando y de qué manera podéis participar en ella. Y bueno, pues encantado de responder a vuestras preguntas. Gracias. 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 Hola a todos. Y bueno, después de lo que han explicado los compañeros… ¿Estoy bien? ¿Bien? Vale. Ahora mejor, ¿no? Bueno… Pues después de lo que han explicado los compañeros, la verdad es que sobran razones, ¿no? Para buscar otras formas de hacer las cosas. Eso nos pasó a nosotros, a un grupo de gente en Murcia que, bueno, ya nos reuníamos intentando hacer cosas distintas, ¿no? Buscar espacios de ocio no monetarizados, ¿no? Veníamos del domingo sin prisas, paso por el medio del 15M, nos reuníamos en los barrios y una de las actividades que hicimos, que fue un solo invictus, bueno, fue una reunión ahí en el corte de la tilería, organizamos así muchos talleres y muchas cosas, pues una de las charlas que se dieron fueron sobre moneda social. Vino un compañero de Alicante, que ya tenía la moneda en su pueblo, apoyada por el ayuntamiento, dio las charlas, nos gustó tanto que dijimos, bueno, pues esto hay que implementarlo. Necesitamos otras formas de mover el dinero y hacer economía real. No la economía esta de que tú vas a un sitio y el dinero se va por un tubo y ya no sabes dónde… ¿Dónde está? Ah, en un paraíso fiscal, probablemente. Entonces, ¿cómo evitar eso, no? Nos estuvimos reuniendo durante un año, viendo los pros, los contras, cómo hacer y, finalmente, pues hicimos una hermana del Osel alicantino y es el Osel de Musia. El Osel alicantino apoyaba el ayuntamiento, cuando dejó de apoyar el ayuntamiento se vino abajo y nosotros, bueno, pues ahí vamos poco a poco, vamos despacio, pero bueno, tenemos tiempo porque realmente la situación global va a ir a peor, casi probablemente, bueno, a peor en los términos neoliberales. Yo espero que mejore mucho, que de pronto empecemos a darle importancia a lo realmente importante y no tanto a lo que la publicidad nos dice que hay que darle importancia, por ejemplo, los gobiernos en sus diversas modalidades. Entonces, bueno, pues generamos un grupo en el que la idea era reforzar lo local, reforzar las redes entre las personas y generar espacios de intercambio, porque al final todo está inventado. Podemos aprovechar lo bueno que va apareciendo, pero también conservando lo bueno de atrás. Y parece que la modernidad es nada vale, solo lo nuevo. Entonces, pues, en realidad las monedas sociales son plataformas de trueque. O sea, que es un trueque no directo, es un trueque multirecíproco. O sea, que lo que yo tengo me interesa a una persona, pero a esa persona a mí no me interesa lo que ella tiene, pero sí me interesa lo que tiene otra persona y favorecen el intercambio. Este era un poco el juego que ha hecho el compañero Jesús. Y lo que yo voy a enseñar ahora es esto, pero en internautico. Como veis, cada uno hemos puesto necesidades y ofertas y ahora hay un montón de caminos que unen a unas necesidades con otras, a unas personas con otras, ¿no? Cada posis somos uno de nosotros y hay un montón de caminos que nos enlazan. Eso genera dos cosas positivas. Por un lado, que vamos a reutilizar, en el caso de que sean bienes o servicios, ¿no? Reutilizaremos las cosas que otro ya no necesita, lo con el consiguiente beneficio, para que no haya tantos residuos, como hemos visto en el documental, que daba pena. Y, por otro lado, que nos pone en contacto a dos personas que, en principio, no nos conocíamos. Que también es importante, porque vivimos en un mundo en el que el individualismo es otra de las lacras, ¿no? La soledad y cada uno en su casa, con todas sus cosas, tiene todos sus apichuscos, todos sus aparatos, pero nunca hemos sido tan infelices y hemos estado tan solos. Entonces, es una forma de, como todas las buenas soluciones, son soluciones sinérgicas, que sirven no solo para una cosa, sino que siempre suman más. A mí me encanta. Entonces, bueno, pues os explico un poco cómo funciona. Porque pienso que ya... Bueno, y luego podéis preguntar, o sea que... Vamos a ir más. Esto es aquí. Bueno, básicamente, las monedas complementarias, no sé, salen incluso más en los telediarios, porque tal ayuntamiento tiene otra moneda complementaria. La ADA Colau la está pensando. En Bilbao tienen tres. En Nápoles, en Bristol... Bueno, están en muchísimos sitios. Aquí tenéis, bueno, cómo funcionan. Pues aquí hay... ¿Y esto qué os decía? Bueno, esto son un montón de monedas que hay en el mundo, porque no es un invento nuestro. Y la plataforma... Esta es una moneda de Bristol. El alcalde hace unos años cobró en Bristol Pound, porque la deuda que tenía el ayuntamiento no lo permitió cobrar en euros. Y entonces, cobró todo el dinero del sueldo en Bristol Pound. Y, bueno, mira, fíjate, aquí hay un texto sobre la competición integral catalana, de la que viene el compañero, que, bueno, que va por encima. Es una envidia. Aquí en Murcia no tenemos sus ecocharchas, no tenemos su tradición de unir, y eso, pues, complica un poco las cosas. Pero, bueno, significa que para poder sobrevivir al colapso tenemos que ir haciendo esas redes sobre la marcha. Y, entonces, esto creo que es una herramienta que nos facilita. Esta es la página de los SEL, Región de Murcia. Nosotros hicimos la moneda con la intención de que sirviera a toda la región, porque somos una región pequeña. Pero, bueno, eso no quita que si alguien le interesa o tiene un grupo de gente pueda hacer la suya propia y también generar una moneda y trabajar con ella. Lo bueno de estas monedas es que son asamblearias, nos dotamos de ellas porque pensamos que nos van a servir. Y, de hecho, hay, pues, en España como 250 en esta sola plataforma de las que funcionan cuatro quintas partes. Las otras se van, y si no funcionan, pues, nada, se apaga y ahí se queda. No, tampoco hay problema. Las transacciones, ¿cómo nos organizamos con la moneda? Pues, las transacciones son presenciales, ¿no? Pero para que quede constancia de ellas y estén registradas, nuestro banco, entre comillas, se llama CES. Es el Community Exchange System, en inglés es horrible, que es esta… Bueno, que en realidad es una plataforma donde hay un montón de países, España entre ellos, y dentro de España, pues, hay todas estas monedas. Bueno, no están todas porque me he cansado de copiar y pegar, y cuando he llegado al OSEL, me he dejado ahí. Pues, si entrar, pues, si cualquier persona que esté en cualquier lado y quiera ver la moneda que hay en Murcia, puede meterse aquí, entrar en España y buscar en el listado de plataformas, poner Murcia y saldría el OSEL de Murcia. Entonces, ¿cómo entramos en el sistema? Pues, en el sistema simplemente entramos haciéndonos una cuenta. Le das a… Bueno, hay un cuestionario donde tú pones tus datos. Es importante porque es una cuestión de confianza. También la moneda euro es una cuestión de confianza. Confiamos en que no van a dar dinero. De pronto viene una inflación como la del Big Mark y necesitamos un camión, una carretilla para comprar una barra de pan. O sea que realmente no es más… No es menos confiable que las monedas fiduciarias, ¿no? Las monedas que emiten los bancos centrales. Y además, de hecho, cada vez menos porque los bancos centrales se han vuelto locos y lo que están haciendo, no sabemos allá, el dinero es deuda, ¿no? Yo recomiendo un documental que se llama así, El dinero es deuda, donde lo expliqué estupendamente. Entonces, sí que es verdad que aquí tenemos mucho cuidado y que los datos sean reales. Y luego, bueno, las cosas que son alternativas, el Google y los buscadores estos corporativos, normalmente las boicotean. O sea que a veces hay que ir al spam a ver los correos. El único requisito para poder entrar en la moneda es ofrecer algo, puesto que es una cuestión de intercambiar. Si no ofrecemos nada, no pintamos la moneda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer después de rellenar nuestros datos es poner la oferta que queremos. ¿No? Podemos poner una o podemos poner bastantes. Yo creo que podemos poner varias. Y también tenemos la posibilidad de poner las demandas, si necesitamos algo, las demandas. ¿Lo veis ahí? Lo veis mejor que yo porque yo no… ¿Veis? Este es un ejemplo de oferta, ¿no? Pues, ¿qué quiero ofrecer? Pues, no sé, un libro de francés, ¿no? O libro o una… Cualquier tipo de actividad, pues, dar clases, ofrecer agricultura ecológica… ¿No tenemos… ¿Tenemos internet? ¿Sí? No, 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 no te preocupes. Ahora para… Perdón, me he perdido. Me reencuentro. Bueno, la cuestión es que todos tenemos algo que ofrecer. Nosotros pasamos a la idea de que todos tenemos algo que ofrecer, que a los demás les sirve y viceversa, ¿no? Todos podemos recibir de otra persona. Que hay un montón de cosas que no son… que el sistema no considera trabajos o que no los valora y que realmente son muy necesarios. Y que ese tipo de trabajos, algunas veces son los más importantes. Los cuidados, tanto de las personas como del planeta. Y que este tipo de moneda que la comunidad se otorga puede valorar ese trabajo y, de hecho, lo valora y favorece que vivamos en un entorno más amable, menos hostil, tanto humanamente como a todos los niveles de reciclar lo que se pueda, de no generar tantos desechos y preparar un mundo más sostenible para nosotros y para los que vienen detrás. Porque el mundo no se va a acabar con nosotros. Aunque parece que la gente que está arriba y las cosas que vemos por la televisión parezca que va a dar igual, ¿no? Después detrás de mí el diluvio. Pero yo creo que no. Yo tengo hijos y espero ver a muchas generaciones de niños y que tengan derecho a vivir en un mundo vivible. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Y las monedas sociales son una buena herramienta. Pues ya, si tienes alguna pregunta. Bueno, yo cierro muy de mente porque es posible que algunos ya me hayáis oído hablar de la cooperativa energética. Cierro con la tercera pata, que es el mundo de energía. No podemos vivir sin comida, no podemos vivir sin intercambiar cosas con ciudadanos. Hace falta una economía diferente y no podemos vivir sin energía. Eso son verdades muy lógicas. Nuestra filosofía es un poco lo que ya hemos estado comentando aquí. Vamos a utilizar recursos energéticos locales. Con lo cual, la cooperativa con la que estamos ya funcionando, nosotros nos abastecemos de recursos energéticos locales. Hablamos del radio de acción de lo que sería la comunidad autónoma de Murcia y cercanía a lo que es el sur de Alicante. Vamos a utilizar los recursos disponibles, que en nuestro caso posee sobre todo la energía del sol. La mayoría de la energía con la que abastecemos a nuestros clientes es energía solar, también es un poquito energía mini hidráulica. Y vamos a impulsar con eso lo que es la economía local. Lo que queremos es que nuestro dinero se quede aquí. Quizá no lo sepáis, pero como la mayoría de ustedes con Iberdrola, pues debéis de saber algunas cosas de lo que representan Iberdrola. Porque Iberdrola es un magnífico ejemplo de lo que son las nuevas corporaciones. Empresas que en un principio eran de carácter nacional, poco a poco se van internalizando y van cogiendo todos los vicios que tienen las grandes empresas internacionales. Por lo pronto, es una tremenda máquina de lavado verde. Los veis ahora mismo, ahora están en ofensiva, publicando páginas completas de periódicos, anuncios a tutiplén. Es una política muy intensiva de agresividad comercial para que los ciudadanos no tengamos dudas de que estamos con la mejor comercializada. Pero la verdad es que Iberdrola ya no es española. Iberdrola es una empresa ya extranjera. Si hemos accionariado, pues un accionariado se encuentra mucho más en Wall Street de lo que sería la Bolsa de Madrid. Por lo tanto, cuando compramos energía con Iberdrola, lo que estamos haciendo en primer lugar es que buena parte de nuestro dinero se va en las compras de la energía. Es parte de esos 50.000 millones de euros que cada año se deja en nuestro país en importar energía. Compramos gas, compramos carbón, compramos petróleo, compramos uranio y eso es dinero que ya se nos va de nuestro país y que nos hace más frágiles. Dependemos del exterior para nuestros recursos energéticos. En un momento en que el agotamiento de los recursos fósiles, cuando digo agotamiento, posiblemente al petróleo le quede mucho tiempo. Tendremos bajo tierra. Otra cosa es que el petróleo que podamos sacar sea rentable, porque hay momentos en que la cantidad de energía que tú necesitas para sacar el petróleo supera la propia cantidad de energía que nos va a dar el petróleo, con lo cual llegamos a un agotamiento comercial del petróleo. No significa que se agote bajo tierra, pero sí se agota a un nivel comercial. Y estos agotamientos cada vez están más próximos. Con el gas natural ocurre lo mismo y con el carbón, aunque nos queda un poquito más de tiempo, básicamente es lo mismo. Y estoy dejando fuera las cuestiones ambientales, que posiblemente deberían ser las primeras, pero la verdad es que el mecanismo económico no contempla los temas ambientales. Y lo segundo es, ¿a dónde va el beneficio de nuestro dinero? Ahora mismo cada vez menos dinero se queda en nuestro país. Ahora mismo, por ejemplo, tenéis los contadores inteligentes todos en casa, que lo que ha supuesto, por ejemplo, es que miles de personas hayan dejado de trabajar. La gente que antes iba a leer nuestros contadores ya no trabajan en ello. Ya son gente, más beneficio para la empresa, menos beneficio social en forma de creación de empleo. Y luego, ¿cuándo hay que repartir los beneficios? Pues si la mayoría de la propiedad de la empresa, en este caso de Iberdrola, está fuera de España, pues ese dinero se va evidentemente fuera de España. Y acabamos que una élite cada vez más pequeña acumula una riqueza cada vez mayor y todos somos cada vez más pobres. Ocurre con la economía financiera, que ha comentado Jordi, ocurre con la industria alimentaria, que ha comentado Jesús, y ocurre con la industria energética. ¿Y qué opciones tenemos los ciudadanos ante una economía, iba a decir, depravada? Es cierto que es depravada, pero desde luego es depredadora. Pues yo creo que el único espíritu que… y esto puede parecer un poco el cablo del siglo XIX, pero es que el único espíritu, la única resistencia que tenemos es el espíritu cooperativista. Es que no tenemos otra defensa en este mundo capitalista frente a estas grandes transnacionales. Porque son transnacionales que tienen una capacidad tan grande para influenciar en nuestros gobiernos como para ponerle un impuesto al sol. Y esta es la cosa que antes queríamos que sería un cuento de cita ficción y resulta que no, usted no puede utilizar… ¿Por qué? Porque si usted utiliza el sol, las grandes compañías no van a venderle la energía. Y uno puede decir también, bueno, claro, es que el Estado también piensa que si la gente se empieza a autoproducir la energía, pues claro, el Estado va a tener menos ingresos. Bueno, eso no es un problema. Cuando ponemos instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, la gente paga la instalación y paga su IVA. Y pagan al trabajador que pone la instalación. Y el trabajador sale del paro, deja de recibir dinero del Estado, de todos nosotros, y empieza a autofinanciar su trabajo y genera beneficios sociales. Realmente el problema no es para el Estado, el gran problema es para las empresas. Esas son las que dejan de ganar cuando empezamos a hacer autoconsumo. Hay datos, informes que, bueno, nosotros hemos recibido, informes son públicos, ¿no? Pero nos han recibido un poquillo de un modo directo, de diputados nacionales, donde la Secretaría de Estado de Energía analiza qué pasaría en España si consiguiéramos solamente un 2% de autoconsumo, producido básicamente por familias. Pues el primer resultado sería un descenso de los ingresos del Estado de 170 millones de euros. Pero no dicen todo el beneficio adicional que supondría para el conjunto del Estado, el IVA que se ha recaudado por la fotovoltaica, la generación de empleo, etc. Pero lo más sorprendente es que no solamente se beneficiaría la gente que hace autoconsumo, os beneficiaríais todos. Porque si nos producimos un 2% de energía nosotros mismos, significa que bajamos un 2% la demanda de energía de las grandes centrales y baja un 2% el precio de la luz. Todos os beneficiaríais de bajar un 2% el precio de la luz. Pero el objetivo que hay ahora mismo en nuestro país con la legislación, igual que con los bancos, igual que con muchas otras legislaciones que afectan a diferentes sectores, no es el bien común. Es concentrar la riqueza cada vez en menos manos. Y esa riqueza no solamente es de las industrias de energía alimentación, es también de la prensa. Ahora mismo asociar la prensa al poder económico es fundamental, porque hay que controlar lo que las personas pensamos. Todavía tenemos un resquicio para pensar libremente, pero esta ventana, este resquicio, cada vez es más difícil, porque los medios de comunicación cada vez están en menos manos. Y porque lo que estáis oyendo aquí no es el discurso que vais a oír en los medios de comunicación. No es el discurso. Por eso es tan importante este pequeño núcleo de resistencia que estéis vosotros viniendo. El hecho de que vengáis aquí tiene un valor extraordinario. Yo os considero los últimos resistentes. Y lo que me da pena es que no veo gente joven aquí. Veo gente de mi edad ahí en esa línea. Y yo ya no soy una persona joven. Aquí tendría que estar lleno de gente que son los que tienen que heredar. Pero bueno, estamos nosotros. Es importante que estéis aquí. Es importante que entendamos que podemos construir las cosas de otro modo. Y tenemos que romper ese miedo al movimiento cooperativista. Tenemos que romperlo. Tenemos que creer que la cooperación es el único mecanismo que nos permite salir. Es la única barrera que tenemos frente a las grandes compañías y su legión de abogados y de recursos económicos para, a través de los medios de comunicación, tener una influencia sobre el pensamiento social. Nosotros en la energía hemos puesto en marcha una cooperativa. Creo que reúne todo lo que aquí se ha dicho en esta mesa. Yo ya he hablado un poquito de ella. Se llama La Solar Energía. Si queréis, luego fuera tenéis ahí unos flyers, unos folletos para poder recibir un poquito más de información. Está todo en la web. Todo se puede hacer por la web. Hay un teléfono para llamar, si tenéis dudas. Yo creo que no tiene mucho sentido que yo le hable mucho más de ello. Pero, sobre todo, aquí el mensaje importante es que es el movimiento cooperativista el único que nos permite defendernos frente a esos abusos de las grandes corporaciones. Y puede ser en la alimentación, puede ser en el transporte, puede ser en la telefonía. Ya lo hay. Ya hay cooperativa. En la ETCOM, una cooperativa para el tema de los móviles. Se pueden hacer las cosas de un modo diferente. Pero tenemos que confiar en ellos. Tenemos que confiar en este movimiento cooperativista. Que no será perfecto, que tendrá que aprender con seguridad. Nosotros en nuestra cooperativa, en La Solar, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Pero no hemos cometido ningún error. A nadie se le ha ido la luz. A nadie se le han cobrado dos veces las cosas. Nuestros errores son errores minúsculos. Los otros errores, entre comillas, son los que sí que tienen las grandes corporaciones. Y todos, más que errores que son abusos, los habéis visto en la telefonía, los estáis viendo en el mercado eléctrico. Eso es lo que tenéis que ver. Inexpertos. Bueno, sí, tenemos que aprender. Pero limpios. Éticos. Pensando en que la cooperativa es el proyecto de la gente. No es un proyecto nuestro. Es un proyecto que está abierto a que todos podáis participar. Podéis quedaros simplemente como clientes. Pero podéis ser cooperativistas. Participar de la información. Opinar. Pensar hacia dónde queréis que vaya ese proyecto. Y eso nunca, nunca, nunca nos lo va a dar ninguna gran corporación. Es un lujo poder optar al movimiento cooperativista. En este caso es la energía. Poder optar al proyecto de Fustopía. No es una cooperativa, pero es un proyecto muy digno de poder participar en él. Podría serlo. Podría perfectamente serlo, aunque no haya empezado así. Al tema de la moneda social. Empezar a investigar. No cuesta nada probar. Yo he puesto, por ejemplo, ¿y qué puedo ofrecer? Yo puedo ofrecer asesoramiento energético. Que vosotros me llaméis un día y digo, Antonio, vente dos horas a mi casa y dime mejor cómo manejar los sectores domésticos. ¿Yo qué necesito? Alimentos de calidad, alimentos ecológicos. Bueno, pues eso es un poco el día. Y es muy sencillo. Yo en mi trabajo, en el día a día, explicar cosas. No tengo tiempo para estar con el huerto. Bueno, otra gente puede estar con el huerto. Yo voy a intercambiar otros. Y bueno, cada uno de vosotros ha expuesto ahí un poco vuestros ejemplos. No es tan complicado. No es tan complicado. Es cambiar esa mentalidad del individuo por la cooperativa frente a la sociedad. Y bueno, yo creo que con ello termina ya un poco concluido lo que sería esta ronda inicial. Yo creo que es el momento en que vosotros os podéis preguntar o plantear las cuestiones que veáis más oportunas. ¿Tenemos un micrófono por ahí móvil? ¿Estáis ya? Bueno, pues entonces yo iré tomando nota de todos los que vayan levantando la mano para ir dando el orden de entradas. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Bueno, yo os conozco a casi todos y en las iniciativas las conozco también. Y se van desarrollando. La petición que haría o sugerencia, no sé, es que hicierais el típico FAQ, el FAQ, el Frequency Asked Questions. Preguntas frecuentes. Sí, simplemente bombardeo de preguntas que suele hacer casi todo el mundo y bombardeo de respuestas que suele hacer casi todo el mundo. Bueno, también me hubiera gustado ver esto en internet. Supongo que a lo mejor lo habéis grabado, no lo sé. Sí, pero es una buena cosa en este tipo de cuestiones. El otro lo digo porque hay muchas dudas. O sea, cuando llevas esto a casa, lo primero que te dicen es tú déjate de líos, tú no te metas en follones, etcétera, etcétera. Luego hay, para cada cuestión, hay cuestiones puntuales y problemas, por ejemplo, en el tema energético, que nosotros hemos estado hablando alguna cosa. Pues, por ejemplo, el problema fundamental que tienen no es, digamos, del suministro, sino el problema en las situaciones de cambio climático que estamos viviendo directamente aquí en Cartagena, en Murcia y en otro sitio, en Alicante, que, bueno, que de pronto te quedas sin luz y que pasa. O sea, ese tipo de riesgos son bastante graves para los que, lamentablemente, pues, no vivimos en una zona adecuada y no nos vemos protegidos en nuestros intereses por, bueno, por estas mismas empresas que estaban mencionando y que, bueno, pues que, lamentablemente, y no sé por experiencia personal, pues, no te apoyan en ciertas cosas. Ni por autoridades locales que hacen en su trabajo y tienes que estar constantemente presionándoles para que digan a la empresa que limpie, que pode y que haga cosas. Y nosotros pagamos por ello. ¿Vale? Todas las empresas prácticamente que tenemos en todas las ciudades hacen exactamente lo mismo y lo hacen exactamente igual de mal. Y ese es el grave problema que tenemos. Volviendo un poco a lo que estaba comentando el compañero de Barcelona. Y, obviamente, como tampoco hay recursos, pues, no puedes coger y hacer lo que hacemos algunos, que decir, mira, pues, paso y me pongo yo a podar, o paso y me pongo yo a limpiar, pero, claro, llega un momento que no lo puedes hacer. Y esa es la única manera. Y es bastante simple. Lo que pasa es que, claro, si hubiera un movimiento un poco más organizado sería mejor. Y, obviamente, siempre que uno no tenga que dedicar el tiempo a hacer de comer, a planchar y a cosas rutinarias, que, obviamente, hoy en día, pues, son bastante complicadas para poder meterse, simplemente para poder venir aquí, que a mí ya me cuesta horrores el poder hacerlo. Y, nada, enhorabuena por todo. No sé si tenéis algún comentario. Es que no ha habido ninguna pregunta completa. Ninguna pregunta… La ronda de preguntas frecuentes. Bueno, es que cada uno tendríamos nuestras preguntas frecuentes y serían muchas, ¿no? ¿No? Nosotros en la web tenemos como… ¿Propones que las comentemos aquí ahora? Ah, claro. Bueno, yo en la parte que me toca, en la página web, la solarenergiacoop.es, hay un montón de preguntas frecuentes que, antes de contratar, ni os habíais imaginado. Y está bien que las podáis ver. Bueno, yo quería responder desde el proyecto Fustopía. Como decía Antonio, todas nuestras paredes están llenas de curvas, de energía, de consumo energético, etc. En la sociedad actual, cuando yo nací en el año 1951, mi madre no conocía el petróleo y vivía de la leña y de una pequeña trampa que hacíamos eléctrica para encender una bombilla de la casa, ¿no? Pero yo pienso que la sociedad en los años 60, en lo que se llama la gran aceleración, tocó el confort. Y dejó de tener frío. Y cuando uno deja de tener frío, yo pienso que quiere hacer pocos esfuerzos en pensar y reorganizarse. Pero lo que quería aclarar es que hay mucho discurso hoy día en la sociedad. Nuestro sistema político y administrativo normalmente está ordenando las tumbonas o no quiere que la orquesta pare, después de haber impactado con el iceberg, en el caso del Titanic. Pero lo que nosotros hemos observado en Futopía es que no es necesario el discurso. Lo único que es necesario es pasar a la realidad. Y pasar a la realidad es dar la oportunidad a la población de que pueda comprar un plato a euro. Y cuando compra un plato a euro, de alguna forma está dejando de consumir dos kilos de petróleo por persona y día. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad tremendamente compleja allí y el ser humano no está preparado para poder bandearse en esta complejidad. Hay que ir a cosas bastante sencillas. A mí me gustaría también comentar sobre lo que se ha dicho que efectivamente en casi todos los ayuntamientos y gobiernos de comunidades tenemos una gran cantidad de empresas que están pululando por ahí. Y que se llevan todas las concesiones públicas, se llevan todos los servicios públicos, se llevan todo el dinero público. Y realmente, políticamente y mediáticamente nos lo venden como que todo tiene sus concursos, todo tiene sus procedimientos, es todo legal. Pero luego vemos que realmente muchas veces nos encontramos con que hay contratos que introducen unas cláusulas que después son destructivas para la economía local, son abusivas para el consumo de recursos y que lo que hacen es generar más gastos y más gastos. O sea, hay contratos que se hacen ya pensando en que un proyecto no funcione bien, porque es más rentable que no funcione y que luego se tenga que rescatar con impuestos públicos, que no lo contrario. Pero lo que quería comentar es que precisamente esto es algo que nos ha costado mucho cambiar. Porque primero nos dijeron, estáis en las calles, estáis en las plazas, no tenéis un proyecto, tenéis muchas palabras, sabéis hablar muy bien, sabéis llegar a la gente, conectar con sus emociones, pero no tenéis un proyecto económico, no tenéis un proyecto político. Y esto cambió. Nos fuimos organizando, ya estábamos organizados, lo que pasa es que dijimos, bueno, si hay que saltar se salta. Y ahora mismo, cuando se han llegado a algunos ayuntamientos por parte de algunas plataformas políticas, lo que se ha visto era que sí que hay alternativas reales. Ese discurso de que la economía alternativa o la economía cooperativa no puede ofrecer las mismas garantías de seguridad, de estabilidad, de eficiencia y garantías económicas a nivel bancario, a nivel de qué pasa si ese proyecto cooperativo se hunde, el servicio que ha contratado el ayuntamiento, cómo queda, ¿no? Solo podemos fiarnos de grandes empresas. Pues todo ese discurso lo hemos ido rompiendo poco a poco. Os puedo decir que hay cooperativas de todo tipo, de todo, de todo, no os lo podéis ni imaginar. O sea, podemos hacer una lista aquí ahora mismo de 300 cooperativas y nos estaríamos dejando un montón. Pero cooperativas de telefonía, de energía, de alimentación, de arquitectura, de seguros, de todo. Hay cooperativas de todo. Y crecen continuamente en cuanto a números de usuarios, crecen continuamente en cuanto a volumen facturado. Las monedas sociales igual. Cada vez hay más monedas sociales. Empezamos en el 2009, ya había 15 en España. Ahora hay 250 o 260. Pero es que en todo el mundo ya hay miles. Y están todas conectadas. O sea, yo vengo aquí con mi teléfono y aquí tengo yo la moneda de Tarragona. Pero es que con esta moneda de Tarragona ahora mismo puedo pagar a un compañero de aquí de Murcia. Y, además, puedo pagar porque hemos estado haciendo aplicaciones. Llevamos unos cuantos años trabajando duro, muy duro, a nivel de asambleas, a nivel político, decidiendo cómo queremos que sean las cosas. Pero llevamos como varios años ya que hemos dado el salto a formalizar todo esto. A crear estas cooperativas que os decía y estas cooperativas a dotarse de una estructura legal y de una estructura financiera y de una estructura empresarial suficiente como para darle las garantías a los ayuntamientos de que pueden cambiar las cosas. De que pueden dejar de contratar con grandes constructoras y pueden pasar a contratar con una cooperativa local formada por gente de esa localidad. De forma que los impuestos públicos que maneja el Estado, perdón, que maneja la administración local repercutan en la economía de las personas que viven en ese municipio. Porque si contratas a una gran empresa que viene de fuera, no pasa nada, pero estás externalizando de alguna manera parte de esos recursos. Si contratas a una cooperativa constituida en tu municipio, además de fomentar la autoocupación y además de fomentar el empleo, estás fomentando la recirculación de los recursos. O sea, los recursos llegan un momento que depende cómo los gestiones, los flujos económicos ya no salen del municipio. Y con un solo euro podemos abastecer las necesidades de un montón de gente. Con un solo euro. Si conseguimos que ese euro vaya cambiando de persona en persona. Es lo que se llama la velocidad de circulación de una moneda. Que en la economía cuanto mayor es esa velocidad de circulación, cuanta más veces pasa de una mano a otra una unidad monetaria emitida, más salud tiene esa economía y un efecto multiplicador de la riqueza. Es lo que produce. Esto con la moneda social es muy fácil. Porque la moneda social circula siempre en ámbito local. Pero primero nos dijeron que no podíamos dar esas garantías empresariales y legales. Después nos dijeron que era muy difícil. Es que claro, me enseñas unas páginas que son muy difíciles. Me tengo que dar de alta aquí, tengo luego que gestionarme la moneda desde el otro sitio. Pero fíjate, el banco me da un teléfono y me dice que ya con un código tal puedo acceder, que puedo pasar la tarjeta por encima de un lector y que ya... Pues todo eso ya lo empezamos a tener nosotros también. Tenemos ya códigos QR, tenemos criptomonedas, tenemos tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tenemos integración de la oferta en páginas web. Directamente vas a una página web amigable, como te podrías pensar que es la página de cualquier gran multinacional y contratar ahí el servicio y decir, lo quiero pagar con mis euros, lo quiero pagar con mi moneda social, lo quiero pagar con mi criptomoneda que tengo aquí en una wallet cargada en mi teléfono, o lo quiero pagar con kilovatios, que también se puede pagar con kilovatios. Tenemos un proyecto que no nos quería financiar ningún banco, no nos quería financiar ninguna entidad, ninguna administración local y lo pusimos en plataforma de crowdfunding, en crowdfunding que llamamos nosotros porque la creamos nosotros y no tiene intereses ni nada, y ese proyecto ya ha recibido 100.000 euros. 100.000 euros de inversores que lo han visto súper rentable. Un proyecto que, enlazando con el compañero, es para fomentar los puntos de recarga de coches eléctricos. Porque claro, es como el pez que se muerde la cola, el coche eléctrico no va a avanzar hasta que no haya puntos de recarga en los que puedas cargar, porque si no, te quedas tirado. Y hasta que baje, lógicamente, también el precio de las baterías y el precio de los vehículos. Pero creamos un software que, a través del teléfono móvil, te indica dónde está el punto de recarga más cercano, tú puedes generar un punto de recarga en tu casa y ofrecer esa energía. La energía que ofreces de ahí te genera una moneda social que es el kilovatio y con ese kilovatio luego tú te puedes contratar cualquier cosa. Desde arreglarte, o sea, ir a quitarte una muela que te está haciendo daño en un odontólogo, hasta un alojamiento en una casa de turismo rural o una cesta de verduras cada semana. Todo eso a cambio de los kilovatios que tú estás ofreciendo para que venga un coche y se conecte en tu casa. O sea, estamos generando una economía circular a nivel local que lo que hace es que cada vez sea más rico ese municipio y las personas que viven en él. Pero ricas no desde la acumulación de dinero, sino desde la acumulación de necesidades satisfechas y de la acumulación de calidad de vida. Porque esto es algo que hemos perdido. Antes yo recuerdo que cuando yo estudiaba se hablaba del estado del bienestar. Y decía, no, claro, es que el capitalismo nos trae el estado del bienestar. Ahora esto lo hemos olvidado. O sea, ya el estado del bienestar, como el bienestar solo es para el 1% de la población, lo hemos olvidado. Ahora ya basta con dar las gracias a estas empresas que nos generan ocupación con contratos de dos horas. Entonces, ahora resulta que parece que tenemos que dar las gracias cuando nos están adoctrinando para participar en este modelo que no nos beneficia para nada. Por eso nosotros hemos cogido y hemos dicho, rompemos cadenas y avanzamos. No necesitamos, lo que estabais comentando antes, no necesitamos que nadie nos dé permiso para hacer nada. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar el chip y hacerlo. Y cooperar. Porque si lo haces tú solo, lo tienes difícil. Solo unos cuantos lo consiguen, ¿no? Ser eficientes, ser competitivos. Pero cooperando, creando cooperativas, es el modelo más exitoso posible. Es que no hay nada en una economía que pueda competir más que una cooperativa bien creada, con personas bien empoderadas y con ganas de llevarla adelante. A la que pones por en medio la competición, a la que pones por en medio que cada uno tiene unos intereses diferentes y cada uno quiere maximizar su beneficio, es cuando ya te has cargado la economía. Perdonad, porque yo me emociono y me embalo. Bueno, perdón que me he ido, he puesto la página de la Competición Integral Catalana. Y sobre el tema de las preguntas frecuentes, en la página de los SELT tenéis en varias pestañas en la de qué es el SELT, pues hay cómo funciona, hay beneficios para personas y beneficios para los comercios. Hay, pues eso, un pequeño relato de las dudas más frecuentes. Aún así, pues hay un mail, un teléfono donde se puede llamar y preguntar lo que se quiera o asistir a reuniones que son semanales, de momento en Murcia. Pero bueno, en Cartagena sí que hay un protonúcleo de los SELT que también, bueno, pues se puede poner en marcha y retomar. Porque es verdad que el compañero allá en el norte, pues tienen como muchas más, no sé, son de otra manera que vamos a hacer, cada vez no sabemos cómo son. Aquí tenemos más, mejor tiempo. Pero ellos tienen más redes hechas y nosotros todavía no tenemos esas cooperativas, pero yo creo que, bueno, nosotros vamos al revés. Ellos ya tenían muchos núcleos, muchas ecochalchas ya iniciales y a partir de ahí han seguido creando muchas, muchas cosas con una capacidad de trabajo encomiable. Yo alucino siempre que voy para allá y hablo con ellos. Y también voy para allá con mi OSEL y me surto allí con sus ecos. Y voy allí y cómo la alimentación de cercanía y ecológica de allí y alimento a la región, alimento lo local de allí, ¿no? Porque cuando Jordi viene aquí, pues alimenta también lo local de aquí porque va a hacer gasto a la gente que está haciendo, intentando hacer cosas distintas, nuevas y sustentables y está dentro de los SELT. Por lo que os invito a que entréis, os paséis y busquéis. Pero vamos sobre lo de las preguntas y que en cuanto a la versatilidad de la moneda social frente a la moneda legal, frente al euro, hay investigaciones y parece que para una vez que se intercambia un euro, que genera una relación económica, la moneda social se intercambia 21 veces. Entonces, claro, ese mismo valor equivalente al euro está generando 21 relaciones económicas que, claro, se genera prosperidad más allá de lo que el euro. Pero, bueno, también es verdad que tenemos que cambiar los chips, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a que los… y desde todos los sitios nos dicen que eso es lo seguro, lo demás es incierto. Pero, claro, nos venden su mensaje. ¿Qué quieren los lobos? Que las gallinas estemos quietas y que los corderos estemos parados. Así no tienen ni que molestarse en correr. Y se trata de no… por lo menos de no ponérselo fácil. Y no solo de eso, sino además de generar grietas en el sistema que provoquen el que tengamos… Que miremos al futuro con esperanza, ¿no? Y no con la desesperanza y con la anomia, ¿no? Que, claro, ¿por qué aquí no hay jóvenes? A mí eso me preocupa mucho. Yo tengo jóvenes en casa y es verdad que no es fácil que se vengan conmigo, porque ellos dicen, ah, ya están mal con sus rollos, ¿no? Pero yo espero que… mis hijos no, bueno, porque es demasiado cerca, ¿no? Pero hay otros jóvenes que sí dicen, oye, pues mira, ahí están intentando hacer cosas. Y creo que los jóvenes están viendo que, bueno, aparte de que ahora mismo no ven nada porque están capturados por las pantallicas. Es un tema muy grave, pero bueno, ahí está. Pero además que tampoco ven futuro y ni oyen futuro, solo oyen colapso, colapso. Soy la generación que vais a vivir peor que vuestros padres. Y claro, son mensajes tan pesimistas. Además lo ven, ¿no? Que la gente estudia, estudia, estudia y tiene que irse a Alemania a ganar 400 euros y a malvivir, ¿no? Y entonces como que están totalmente desencantados de lo que se tiene, ¿no? Y dicen, bueno, pues me meto en el juego virtual y por lo menos no pienso, ¿no? Y que es obligación de los adultos, ¿no? De los que somos los adultos ahora, el generar cosas ilusionantes que los vayan arrastrando poco a poco, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que en esta mesa la verdad es que hay algunas grietas ilusionantes en el sistema que si todos apoyamos, pues se pueden hacer verdaderas fortalezas. Y que merece la pena intentarlo. Bueno, os animo a entrar en la solar, a subir ahí a ciertos días y, como no, a intercambiar. Begoña os quiere hacer una pregunta. Hola. Yo no soy como este señor, estoy aquí de novata y entonces yo quería preguntar distintas cosas. Respecto, de todas maneras, lo que has dicho tú de los chicos, gente joven, últimamente, con el tema de la robotización, ya están diciendo que están haciendo la generación que no va a trabajar en la vida. Así que vamos a ir pensando en alternativas. Yo, después de lo del impuesto al sol, que también nos ha ido, quería preguntar cómo solucionáis los problemas con Hacienda. Porque seguramente andan ahí detrás, tanto del restaurante como de las distintas connotaciones de las cosas que habéis dicho. De solar, del otro, del otro. Siguiente cosa. Dado que estáis tan metidos en la cooperativa, vuestro modus vivendi es la cooperativa, por ejemplo, de ahí sacáis el dinero para vivir diariamente o, ¿cómo? Tenéis trabajos aparte y sois voluntarios en las cooperativas o cómo va eso. Y la siguiente cosa es, me ha quedado claro cómo se hace de la moneda social, que por otra parte ya conocía un poco, sí que quiero saber quién le pone valor a esa moneda social, valor a ese trabajo que das o que recibes, cómo se valora. Pero bueno, como es tarde, si hay que meterse en la página, yo me meto en la página y ya me informaré. Y respecto a la solar, yo sí me he quedado con ganas de saber cómo se produce, cómo acceder a ella, qué ámbito tiene, etcétera. Pero si hay que meterse en la página web, como es tarde, ya lo haré. ¿Vale? Pero sí los problemas que habéis tenido con Hacienda, con el fisco, con todas estas cosas, que nos persiguen terriblemente por todos los lados. Bueno, rápidamente, problemas con Hacienda hasta ahora no hemos tenido, pero básicamente porque desde el principio tenemos unos asesores fiscales con los que le hemos dicho que queremos hacerlo todo bien, a pesar de que a veces nos pueda parecer injusto algunas normas de Hacienda, pero básicamente nosotros cumplimos con todas las obligaciones legales que nos impone Hacienda y eso es básicamente teniendo unos asesores fiscales que lo hagan bien. Respecto a cómo vivimos, pues yo te puedo decir que sí, yo vivo para la cooperativa, pero yo no gano ahora mismo un euro de la cooperativa. Tanto yo como Miguel Ángel Mena, que está aquí, somos personas que llevamos ya con un año dándole vueltas al tema, en la cooperativa hay más gente, pero somos todos los que estamos de un modo activo, pero ahora mismo no estamos cobrando nada porque el proyecto todavía no está generando beneficios para poder pagar sueldos. Lo cual no quiere decir que no esté generando beneficios, pero es un momento de crecer. Y uno puede decir, bueno, que igual te pones a trabajar de modo voluntario, en una empresa uno desde el día uno se pone a cobrar, pero si yo hubiera montado o hubiéramos montado una empresa habríamos tenido que pedir un préstamo a un banco. Con lo cual estaríamos cobrando un sueldo, pero tendríamos una soga puesta al cuello. Ahora mismo lo que estamos haciendo es seguir manteniendo nuestros trabajos y ir sacando tiempo por las tardes, por las noches, algunas mañanas, para que la cooperativa vaya avanzando. Estamos invirtiendo nuestro tiempo en un proyecto social del que esperamos, es cierto, que esperamos que de los rendimientos para poder profesionalizarlos todavía más. Pero, bueno, básicamente podemos también hacer esto porque estamos apoyados en otro grupo cooperativo que se encuentra en Crevillente, que es el que nos hace toda la parte de compra de energía, nos ayuda con la facturación y nosotros mismos podemos dedicarnos simplemente a venir, a hablar, a explicar e ir pasando contratos para que el grupo cooperativo que nos apoya vaya tramitando todo el resto de cosas. Nos apoyamos en otra cooperativa para poder ir arrancando. Cuando tengamos ya un volumen suficiente de venta de energía, podremos independizarnos. Estas son las fases en las que se desarrolla nuestra cooperativa. Yo creo que me has preguntado por el dinero, me has preguntado por Hacienda y me has preguntado… ¿Qué es la tercera cosa que me has preguntado de la cooperativa nuestra? Que no me acuerdo. Bueno, me has dicho casos que se producen a la solar. Bueno, básicamente eso es como nosotros hemos arrancado la cooperativa y, bueno, ahora mismo somos 65 socios, tenemos unos 170 contratos. No es un gran volumen, pero llevamos tres meses funcionando y sabemos que estas cosas no son de aluvión. La gente va entrando poco a poco, va cogiendo confianza y estamos contentos. Sobre todo estamos muy satisfechos de lo que estamos haciendo. Y muchas veces la satisfacción es que no viene de los rendimientos económicos de un trabajo, viene de la felicidad que te da el estar implicado en ello. Si con el tiempo conseguimos, con la confianza de todos, que estamos en la forma de un proyecto en la que económicamente podamos vivir de ello y podamos profesionalizarnos todavía para hacerlo mejor, pues eso es un poco el objetivo. Eso es lo que queremos. Jesús. Bueno, yo pienso que no tenía ninguna pregunta para mí directamente, pero lo que sí te digo es que la gente que trabaja en Futopia gana de la caja diaria, con lo cual es posible la economía local. ¿Ya nos gustaría poder incorporar la moneda local o tener una cooperativa de crédito local? Sobre el tema de asignaciones, que llamamos nosotros, no hablamos nunca de sueldo, nosotros siempre partimos del trabajo voluntario, por lo menos durante el principio, esa fase de acercamiento, de empoderamiento, de aprender las cosas, de interiorizarlas y de saberlas explicar también. Yo, por ejemplo, he estado cinco años como activista sin ningún tipo de asignación, cubriendo toda mi dedicación de más de seis horas al día, pues gracias a que yo tenía un proyecto productivo que me lo permitía. Me permitía ganar los euros como para dedicarme a las tareas de la Ecocharsa de Tarragona y de la cooperativa íntegra catalana. Ahora llevo tres años, por ejemplo, que estoy compaginando las dos cosas. Estoy compaginando mi proyecto productivo con una asignación de 600 euros. Nos ponemos asignaciones máximas de 600 euros y dedicaciones máximas de 30 horas semanales. Lo que queremos es que cualquier activista tenga su propio proyecto productivo y que no dependa única y exclusivamente de una asignación del común. Además, nos marcamos también límites, límites del tiempo que podemos estar cobrando una asignación y tenemos cronogramas con las tareas que vamos haciendo y todo. Y creo que esto ha sido algo que ha permitido dinamizar mucho, porque nos permite trabajar para el común, que llamamos nosotros, de una forma muy intensa. Cuando Isa decía que es encomiable la dedicación que ponemos allí, es que hay gente que está 10 horas al día y hay gente que está con 4 o 5 reuniones a la semana. Reuniones de trabajo, asambleas, asambleas locales, asambleas bioregionales, asambleas globales de toda Cataluña, las asambleas de las redes de España y ahora, por ejemplo, en mayo, hacemos un encuentro internacional de moneda social en Barcelona. O sea, estamos en todos los frentes. O sea, las monedas sociales, como os decía, no es que la moneda de Tarragona se quede en Tarragona, sino que se puede cambiar por cualquier otra de España y por cualquier otra del mundo. Además, con diferentes sistemas y con diferentes plataformas. Y esto es algo que hemos podido dinamizar gracias a esa dedicación, que en algunos casos ha sido exclusiva, pero que siempre limitamos para que la cooperativa en sí no sea la forma de vida. O sea, nosotros no queremos que la cooperativa vaya bien. Nosotros lo que queremos es que la gente satisfaga las necesidades. Y lo que queremos es que los proyectos productivos que estamos impulsando desde la cooperativa funcionen. Otra cosa que quería decir, sé que me alargo mucho, pero es importante, sobre el tema legal. El tema legal nos da mucho miedo siempre. Uy, la ley, nos van a poner multas, nos van a decir que no se puede hacer. Nosotros partimos desde movimientos anarquistas y de movimientos ocupas y de movimientos que estamos cansados de que nos digan esto no se puede hacer, esto no te van a dejar que lo hagas. Pero es que cuando me dicen esto no te van a dejar que lo hagas, me motiva mucho más a hacerlo. Porque digo, eso es que es importante si no me quieren dejar que lo haga. Nosotros hemos visto, hemos trabajado muchísimo el tema legal. De hecho, hemos llegado a crear cooperativas que facturan más de dos millones de euros y a mover más de medio millón de unidades monetarias en moneda social en el pasado año. O sea, estamos generando toda esa economía desde solo una cooperativa, que se está haciendo tan grande que ya la tenemos que ir dividiendo. Y además la estamos descentralizando y haciendo cooperativas locales y regionales. Pero el tema es que para llegar a todo eso, la gente dice, pero entonces pagáis muchos impuestos. No, no, pagamos muy pocos impuestos. Y bueno, entonces hacéis trampa, ¿no? Hay ingeniería fiscal, tenéis el dinero en paraísos fiscales, os lo lleváis fuera. No, lo que pasa es que reinvertimos. Reinvertimos todo el beneficio en generar nuevos proyectos, en generar nueva economía. Entonces, no estamos repartiendo beneficios, no estamos acumulando el dinero en cuentas. Sino que lo que estamos haciendo es invertir. Estamos colectivizando tierras, colectivizando máquinas. Todo el dinero generado, todos los beneficios generados, se van a crear. A hacer más grande el sistema económico, a tener más recursos. Y eso cuesta mucho dinero. Siempre estamos en negativo nosotros con Hacienda. Pagamos impuestos, lógicamente. Se pagan nóminas, hay seguridad social, hay IRPFs, hay IVAs. Pero siempre sale a pagar una cantidad muy pequeña. Porque el objetivo no es maximizar el capital. Sino que el objetivo es crear recursos y crear economía local. Y por eso digo que legalmente siempre hay cosas que dan mucho miedo. Pero nosotros partimos de la desobediencia. Y con esa desobediencia hemos conseguido cambiar leyes. La ley de cooperativas en Cataluña ha cambiado en 2015. Y antes no había la figura de la cooperativa integral. Ahora hay cooperativas integrales en la ley de cooperativas catalanas. Que lo hicieron para fastidiarnos. Pero siempre hay resquicios. O sea, cuando algo no está normativizado, cuando algo no está fiscalizado, pues lo que hacen es aprender para normativizarlo y fiscalizarlo. Pero bueno, ahí estamos nosotros siempre buscando esas grietas que decía la compañera Isa. Porque hay muchas. Y son grietas que son totalmente morales, éticas. O sea, que yo os animo. Os animo a que nadie se preocupe por el tema legal. Siempre que tenga una buena asesoría legal en este sentido. Y nosotros estamos dispuestos a ayudar a cualquiera. O sea, todas las herramientas que creamos son comunes. Todos los textos los tenemos publicados. El único problema es que pensamos en catalán. Y cuando piensas en catalán, escribes en catalán. Y yo mismo, pues todo lo que he escrito, que es muchísimo, está en catalán. Pero bueno, solo hay que traducirlo a castellano y ya está. O sea, que es muy fácil compartir la información, las herramientas y la experiencia. Sí, de hecho, están todas a disposición de todos. Yo soy testigo de eso, puedo dar fe. Y espero que pronto en Murcia también tengamos alguna cooperativa integral que ya llevamos tiempo esperando. Ah, perdona. Que yo doy fe de lo que dice Jordi, de que está todo a disposición de todos. De hecho, yo he estado en dinamizaciones y para aprender. Y espero que en Murcia podamos ser capaces. De cualquier manera, la sinergia que podríamos generar entre todos nosotros con lo que sabemos sería mucha. Sería increíble lo que podríamos hacer todos juntos si nos ponemos a pensar en común con un objetivo. Con el objetivo de mejorar nuestra vida y de los demás. Y eso tenemos que aprovecharlo. Hasta ahora eso no nos ha entrado en la cabeza porque nos han educado de otra manera. Pero eso tenemos que cambiarlo si queremos tener futuro. Entonces, es estupendo. Me parece un reto y una cosa que te da… que anima mucho. Y sobre el tema de Hacienda, bueno, lo sé, como somos tan chiquiticos, no tenemos ningún problema con Hacienda. No, ni saben nada de nosotros. Pero, sin embargo, los comercios que trabajan con nosotros lo que hacen es que, bueno, la parte de Hacienda va aparte. Si un producto vale X, la parte del impuesto la cobraré en euros para que no haya ningún problema. Yo recuerdo la primera cosa que compré al hospital de bicis, que fue un juego de luces. Me dijo, mira, pues te cobro, no me recuerdo, eran 20 oceles por las luces y 3 euros porque eso es lo que va haciendo. Y lo grabamos en vídeo, lo subimos al Facebook y esas cosas. Qué bien, ¿no? Y da un gusto poder comprar algo con solo 3 euros, que es la moneda que más trabajo cuesta conseguir. Y con 20 oceles, que es la moneda que yo luego voy a poder intercambiar porque yo ofrezco un montón de cosas que me aprecia hacer y que me gusta hacer. Y que, además, con eso, cuando ofrecemos lo que más nos gusta es que es lo más sinérgico. Porque es lo que tú vas a dar con más gusto y es lo que al otro le va a llegar con mejor energía, ¿no? Entonces, como que para mí ha sido todo un descubrimiento. Y luego, pues, en cuanto a cómo se valoran las cosas, pues nosotros pensamos que cada uno debe valorar lo suyo como deba. A nivel de grupo pensamos que, bueno, que todos los trabajos serán igualmente importantes y que 10 oceles o… Un oceles equivale a un euro, para no complicarnos mucho la vida y tener las cosas un poco claras. Pero que como 10 oceles la hora, pues es una cosa que, bueno, que es un precio de estándar bien. Y recomendábamos a todo el mundo hiciese lo que hiciese, que cada hora se valorara, por ejemplo, a 10 oceles. Pero no se obliga a nadie a nada. Entonces, cada uno valora como quiere. Y os he puesto las últimas ofertas que se han colgado, que salen. Y hay gente que pone a convenir para hablarlo según lo que sea. La cuidadora de niños, pues, a 6 oceles la hora. El de diseño y formulación de proyectos sociales lo ha puesto a 31. Hay otro tipo de servicios, por ejemplo, en los que, pues, de mecánica, ¿no? O fontanería, ¿no? Pues que pone el trabajo en oceles y lo que son los materiales que va a comprar en euros. Porque, claro, con los euros todavía… O sea, es una moneda complementaria, no alternativa. Ya quisiéramos. Pero, bueno, poco a poco a ver si lo conseguimos. Entonces, creo que he contestado a tus preguntas. A ti. ¿Más preguntas? Ah, yo quería preguntar. ¿Los que habéis puesto libros, ¿tenéis libros de anatomía? Porque los que habéis puesto libros en los intercambios, que sois varios, habéis puesto libros de anatomía. Porque yo pedía libros de anatomía y si tenéis alguno, podemos empezar a intercambiar ya. Hola, yo quería preguntar si en Cartagena hay ya alguna semilla, hay alguien, hay algún inicio del movimiento, hay algo aquí o estamos todavía… Sí. Pues, cartageneros manifestados. Sí, sí que los hay. De hecho, Felipe, por ejemplo, que está aquí con nuestra compañía, es uno de ellos. Conocéis a Felipe, ¿no? Mucha gente, imagino. No, pero ¿hay algún grupo formado ya o alguna forma de ponerse… Si entras en el Ocel y quieres ver a la gente de Cartagena, también se puede localizar por ciudades, no lo puedes buscar. De hecho, hay el grupo local de Cartagena. Y la idea es que hay un grupo local en cada zona que se autogestione, que monte sus asambleas. En el noroeste, por ejemplo, sí se ha creado uno. Hay un grupo de personas que en el noroeste están juntándose e intentando dinamizar la moneda. Pues, claro, partimos de poco y se tiene que ir extendiendo. Y eso depende de lo que hagamos y de lo que vayamos comentando a otras personas, de que vayas al comercio y digas, oye, ¿tú me venderías algo en Ocel? Y dicen, ¿eh? Pues, mira, yo si me vendes una parte de Ocel, puedo comprar más, ¿no? Y así se ha ido extendiendo poco a poco. Es el boca a boca. También somos todos voluntarios. Un comentario tan solo sobre esto. Que, sobre todo, es importante que tampoco tengáis miedo a eso. A decir, es que como no hay nadie cerca donde yo vivo, pues, no voy a participar. Nosotros, por ejemplo, con una iniciativa que surgió también ahí en Cataluña, que es Kifinet, que es una red de telecomunicaciones para servicios de internet y de telefonía, alternativa a todas las operadoras. Uno de los problemas era ese. Que tú estás en un pueblecito aislado y dices, no tengo nadie alrededor. Y ves el mapa y tú eres un punto. Un punto aislado que no se puede conectar con nadie. Y esto es una representación gráfica muy válida también para la moneda social. Dices, bueno, es que no tengo nadie cerca. Pero no pasa nada. Porque precisamente lo importante es poner ese punto. Es hacer ese mapeo de personas, de recursos. Porque si no lo hacemos nunca, si nunca ponemos que estamos aquí, que estamos disponibles, que podemos ofrecer esto, los demás no lo saben. Y es como el pez que se muerde la cola. Tú no conoces a tus vecinos y tus vecinos no te conocen a ti. Lo que decíais antes, ¿no? Estamos en una economía y en una globalización que nos impersonaliza. Que ya realmente, o sea, llega un momento en el que no somos nadie y nos refugiamos detrás de una pantalla. Y sobre el tema este de las pantallas, precisamente con los jóvenes que comentabas, nosotros hemos creado herramientas como el Wallapop. Dices, hostia, oye, el Wallapop este le gusta a la gente joven, ¿no? Pues vamos a crear uno. Y está Wallapop en moneda social. O tienes otras aplicaciones que dices, o sea, lo que hay que hacer es pensar, ¿no? De decir, ¿cómo puedo conectar con esta gente? Con los jóvenes. ¿Cómo puedo conectar con la gente mayor? ¿Cómo puedo conectar? Y lo que tienes que hacer es aprender y adaptarte. Adaptarte, pero no a esas personas, sino a la realidad y a sus necesidades. Y por eso estamos ahí innovando continuamente y lo que pasa es que es eso. Se requiere una masa crítica de personas a partir de la cual todos estos proyectos pueden florecer. Por eso es muy importante que se participe. Es muy importante que quien tenga interés, que realmente lo manifieste y diga, oye, yo estoy aquí, a ver qué puedo hacer, aunque sea una hora a la semana. Pues a lo mejor con una hora a la semana ya ayudas mucho. Sí. Vale, en principio agradeceros vuestra presencia, trabajo y testimonio aquí en Cartagena y que de alguna manera podamos seguir creando y creciendo en las líneas que comentáis. Quería comentar un poquito a Isa si tenemos ya pensado aquí en Cartagena o Murcia, perdón, alguna aplicación de móvil para poder utilizar el Ocell. Si hay algo que facilite también lo que son las transacciones y el movimiento y que la gente pueda acceder a la moneda complementaria. A Jesús, creo que tal vez, perdón, a Jordi, la motivación para las cooperativas, para los grupos, para la gente joven que quiere empezar a crear sus propios proyectos, ¿cómo habéis creado esa motivación o cómo la cooperativa apoya a la gente nueva? ¿Cuál es la manera en que lo hacéis? A Jesús, un poquito, si aquí pensabais montar algo aquí en Cartagena, yo creo que lo he comentado con Antonio, estabais mirando algo, si ya tenéis concretado de montar algo de frutopía aquí en Cartagena. Y hay una pregunta más técnica para Antonio sobre el tema, cuando los contadores, que son de la propiedad del usuario, cuando se pasa uno, cambiamos a la solar, por ejemplo, ¿el contador lo controla y vosotros tenéis programas de ese tipo? No, no. Bueno, son tres preguntas. Gracias. 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 Bueno, acerca de Cartagena, lo que Futopía necesita es un poco de empatía, ¿no?, de la Administración, el Ayuntamiento, que al final tiene locales que no están en uso. Nos visitó el otro día la representante de la universidad de aquí de Cartagena y iban a intentar hablar con el alcalde para que, de alguna forma, el proyecto Futopía tuviera desarrollo aquí en Cartagena. A nosotros nos llama mucho la atención que nos visiten alcaldes y gente de la Administración y después nos vuelvan. Eso nos llama mucho la atención. Pero realmente tenemos una cola, es decir, una cola muy grande todos los días, ¿no? Y alguien se debería de preguntar, oye, ¿por qué hay aquí una cola? Y eso que no estamos en la zona de trincheras, no estamos en la zona dura, de la zona de la exclusión. Es decir, que allí va gente de la universidad, pero lo que estamos notando, ¿no?, de los viernes como hoy, ¿no?, pues va gente con bolsa y alguna bicicleta que otra, pues para llevarse 50 platos de comida, que al final cuestan 50 euros, ¿no? Lo lógico es que eso, de alguna forma, se extienda, ¿no?, en los pueblos y en las ciudades. Y pienso que la situación que vive Cartagena y Murcia es más por la labor de tener una comida euro, porque hay mucha gente que realmente lo necesita. Me habías preguntado, creo, sobre la motivación y cómo, pues, tanto para jóvenes como para cualquiera. Nosotros nos organizamos en comisiones precisamente para reforzar los ámbitos que creemos que son importantes. Los más importantes son, primero, la acogida, o sea, realmente la gente que se acerca con necesidades o con el interés de participar, se les hacen unas acogidas que son información general y a partir de ahí ya se les va acompañando, se les va acompañando en función de los intereses que manifiestan, de los intereses, de las posibilidades que tienen, de tiempo, de recursos, y entonces hacemos esa acogida inicial, ese acompañamiento y luego un empoderamiento. Empoderamiento en el sentido de que desaprendan algunas cosas, que ya venimos con ese chip ya interiorizado, de que las cosas son de una manera y no se pueden cambiar, pero también a enseñarles cómo pueden autoocuparse, cómo pueden autogestionar su economía, su proyecto y a que pierdan un poco ese miedo a emprender o a participar en otros proyectos nuevos. Entonces, esto es algo que está llegando muy bien, porque la gente ve que hay una conexión personal, hay un tema de cercanía, hay una proximidad en las relaciones y además es algo de que yo no soy un empresario que te estoy dando un trabajo o te estoy pagando o que tengo una relación jerárquica contigo, sino que realmente todos somos iguales. La gente que llega reciente, la más nueva, es igual que los que llevamos más tiempo. Las decisiones se toman por asamblea, una persona, un voto, todo el mundo puede opinar y esto es algo que a la gente le gusta, sentirse partícipes, sentirse de que mi voz es escuchada y que además yo puedo cambiar las cosas. Yo también puedo tener esa idea buena o esto que a lo mejor llevo tiempo pensando y que la gente me dice estar loco. Pues aquí me dicen que sí, que adelante, que además me ayudan. Primero me enseñan, primero me acompañan, pero luego me hacen ese recorrido. Yo, por ejemplo, ahora estoy en dinamización de proyectos productivos y lo que hago es preocuparme de que a todo el mundo le vaya bien. O sea, porque a nosotros nos interesa que el sistema económico sea lo más diverso posible. Entonces, esto solo se consigue si los proyectos crecen. O sea, para nosotros el éxito es que todos los proyectos estén funcionando. Entonces, cuando hay alguno que no funciona por el motivo que sea, lo intentamos ayudar. Muchas veces basta simplemente con tejer estas redes y que la gente se conozca entre ellos porque ya solo el hecho de conocer y el hecho de conectar las ofertas, las demandas, y esto tan sencillo como es el mapeo y como son las necesidades que hemos plasmado aquí, las ofertas, esto ayuda muchísimo. Parece increíble, pero es así. Y luego esa dedicación, esa constancia y perseverancia. Pues no, no tenemos aplicación de móvil, pero seguro que en Barcelona se la tiene y la podemos copiar. A ver si en el nodo de Cartagena os animáis y seguro, y tenemos informáticos entre los participantes seguro. O sea, que sería una buena idea generar una comisión que hiciera más fácil y, a lo mejor, pues, acceso… Bueno, el móvil se tiene acceso a la página también. O sea, que no hace falta… En principio, es más complicadillo, no es tan rápido, pero también por el móvil se puede acceder a internet. Pero allá, os animémonos. Ya sabéis cómo estamos. Nosotros somos todos voluntarios, nos reunimos. Una vez tenemos más fuerzas, otra vez tenemos menos. Y, bueno, siempre remontamos y seguimos. Llevamos cinco años y, bueno, y los que vengan. Esperamos mucho. Sí, bueno… Esto tiene, hasta cajeros tiene. Cajeros también, lo que pasa es que, bueno… Sí, es que es una cosa… Es un mundo. No, pero lo que comentaba Issa, claro, aplicación específica el Osel no tiene, una específica. Pero si el teléfono es un smartphone o tiene conexión a internet y puedes navegar por una página web, se puede conectar a la página web de la plataforma, introducir el usuario y la contraseña y lo ves igual. Lo que pasa es que pantallita más pequeñita y es menos funcional, pero, ojo… No, perdón, funcional es lo mismo. O sea, tú puedes ir, estar en un mercado en la calle y hacer una compra. O te pueden cobrar. En este caso, lo que se hace es cobrar, ¿no? Te pueden cobrar lo que tú has cogido. Entonces, sí que lo puedes hacer desde el móvil. Yo hablaré con los compañeros de los Osel para que pasen al Integra CES. Porque nosotros hemos implementado algunas funcionalidades nuevas como el código QR, para que con un teléfono simplemente leas así el código en un papelito y ya introduces el importe y te lo cobra automáticamente. O sea, son dos clics, ¿no? Y luego, aparte, pues bueno, ahora estamos en ello. Isa también ya me comentaba que unas tarjetas que se están preparando con otro tema de otro tipo de moneda social, que es criptomoneda, pues también van a llegar aquí a Murcia. O sea, que la explosión, por decirlo de alguna manera, de aplicaciones y de funcionalidades la estamos haciendo ahora. Hemos empezado en el 2016, aquí hay muchas cosas ya disponibles, pero 2017 va a ser un año punto de inflexión, diría yo. Y en el 2018 ya estamos hablando de redes de apoyo mutuo, de renta básica, de prestaciones de salud, de educación, de vivienda y de sistemas de cotización alternativos a la seguridad social. Entonces, ya son palabras mayores cuando hablamos ya de estas cosas, ya hablamos de renta básica, ya todo el mundo se pone así. Pero, bueno, un poquito a poco. O sea, yo ya lo digo, como soy joven, tengo mucho tiempo. O sea, que nadie se preocupe, que todo llegará. Y da igual como seamos de jóvenes, porque el tiempo nos queda igual a todos, o el que sea, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Y hay otra cosa que todavía, bueno, no se está dando mucha producidad, pero yo creo que a nivel estatal, a nivel estatal y globales, también están tendiendo hacia las monedas, o sea, hacia que se parezca el dinero físico, y que sea todo a través de tarjetas. O sea, que si empezamos a trabajar y acostumbrarnos a este tipo de transacciones, pues tendremos avanzado incluso para si queremos seguir, aunque no queramos apoyar, para seguir en el capitalismo, digamos, ¿no? Pero ya sabemos que el capitalismo no nos lleva a ningún lado, nada más que al desastre. Entonces, tenemos la oportunidad, ¿no?, de intentar regar pequeños o menos pequeños proyectos que pueden generar un futuro distinto. Y creo que es importante. Gracias por estar aquí. Gracias.